Sí, en lo personal es algo muy bonito que me va a tocar vivir. Algo que nunca me lo esperé a tan temprana edad. Y con el grupo, tocó un grupo súper dificilísimo. Así que cada vez que nos toque jugar, vamos a analizar el rival como tiene que ser y dar lo mejor para poder ganar. ¿Cómo viviste el sorteo? Bueno, terminó el entrenamiento y prácticamente salieron de entrenar y ya estaba el sorteo en marcha, ¿no? Sí, salimos de entrenar y ya estaba ahí el sorteo un poco minuto de arrancar y nos pusimos todos ahí con el celular a ver cómo salía. ¿Mucha expectativa a nivel personal y a nivel de plantel? Sí, sí, mucha expectativa personalmente. Jugar, tratar de sumar minutos en la Libertadores y grupalmente, obvio, tratar de buscar la clasificación. ¿Te imaginas ya el partido debut? ¿Jugar en el Kempe, jugar con la gente de talleres y tener la posibilidad de sumar minutos? Sí, sí, obviamente. Algo inesperado y muy hermoso que iba a tocar. Me tocó vivir lo que fue la pre-Libertadores, que alcanza pelota y lo viví como si fuera en carne propia. Talleres vuelve a jugar después de 20 años Copa Libertadores. Entonces, imagino que a nivel plantel, a nivel grupo humano, junto a tus compañeros, hay muchas expectativas, ¿no? Digo, te metés en la historia del club ante un evento de estas características. Sí, estamos muy contentos como grupo por lo logrado, porque es lo que lo merecíamos. Habíamos hecho muy buena campaña y no es poca cosa lo que lograba. Y vos ya hiciste tu debut a nivel internacional. De hecho, tu debut con la camiseta de talleres fue a nivel internacional. ¿Cómo vivís esta posibilidad de otra vez ser internacional vistiendo esta camiseta? Sí, me tocó debutar en Ecuador, en Sudamericana, y bueno, ahora vamos a tratar de debutar en Libertadores por primera vez en mi vida.